muy buenos días a todos espero que estéis bien mi nombre viene por si aún no me conoce y hoy os traigo un vídeo de bueno ya habréis visto en el título de compras de mercadona compra de alimentación de mercadona he puesto aquí una bolsa y voy a ir sacando según me vaya viniendo vamos a empezar es una de gambas es nada de gambas esto es como como lo que ponen en los chinos me parece yo ni a probar de los chinos ni he probado este ni lo voy a probar pero a esta gente le gusta y ya está de la marca hacendado trae 60 gramos y los precios o lo iré dejando por aquí como siempre he cogido dos pizzas de estas chiquitas estas son de atún y bacon de la marca hacendado 440 gramos estas chicas que vienen dos que no se puede coger uno hay que coger el pack de dos estos son unas galletas se llaman cookies 40% pepitas de chocolate de hacendado ahí la tenéis trae 225 gramos los cereales todos de leche también de la marca hacendado y traen 500 gramos y esto le gusta a las chicas comida para la gala para la perra esta es paté adulto de cordero y verdura sin cereales sin conservante y sin colorante 1200 gramos y es de la marca de liquid ahí os lo pongo de esta tiene que salir más 2 de esta es paté fue que este de esta hacendado sin gluten y esto que trae es de la casa casa tarradella casa tarradella así y esto trae pues no lo sé porque no me traigo las gafas y no veo nada dos asichones de estos largos tomate triturado también de hacendado este trae 800 gramos de este también tiene que salir tiene que salir más por ahí he cogido las cajitas está de bacon vienen en tiritas vienen dos y traen 250 gramos y esto lo utilizo yo para cuando hago los espaguetis o los macarrones con bechamés al horno pues le he hecho esto y está y le da un saborcito y también en el pollo con nata que eso no lo hago yo lo hace mi marido también está muy bueno también he cogido taquitos de jamón también vienen dos paquetitos y esto es de la casa incarlopsa incarlopsa para cocinar sin gluten 2 por 100 gramos cada cajita trae 100 gramos bueno he ido por las gafas y también he ido a por esto cuando he llegado mi hija me ha dicho que había llegado un paquetito y ni me acordaba os lo pondré aquí abajo os lo voy a enseñar es un micro de esto de solapa y vamos a ver a partir de ahora como se escucha el vídeo como yo esté grabando el vídeo y no se escuche nada vamos a ver venga vamos a seguir he comprado este preparado de paella paella y sopa yo esto lo utilizo cuando hago bueno cuando se hace paella se utiliza también pero yo lo he comprado para la cazuela de fideos le he hecho un puñadito y me gusta me lo comentó una amiga que en el Mercadona había y ya lo he comprado varias veces tiene 685 gramos y es de la marca Sendado mirad ah y también he ido por las gafas no sé si lo he dicho almeja molusco tintoreta mejillón potón langostino bueno una pila de cosas ahí veis he comprado un recogedor nada más que esto y después cuando estaba en la caja me ha dicho el muchacho no has cogido el palo digo no es que nada más que me hace falta esto dice es que el palo es gratis no sé yo me creía que el palo había que comprarlo pero ya era tarde y digo bueno venga tenía que entrar a todos los hondos y total que me he traído esto solo recogido sin más otra dos cajitas de esta de jamón cortado la empanadilla que siempre compro si la pongo al derecho o mejor esta de Butioni Butioni no Buitoni habla bien bien Buitoni trae 18 y normalmente es la que compro para la empanadilla yo la hago con atún con tomate le echo un huevo duro hago su mezcla y la voy rellenando yo creo que como todo el mundo ¿no? más o menos cada uno que le eche lo que quiera pero bueno sal para la lavavajilla he comprado esta gordita porque cuando yo compré la lavavajilla me lo dijo el muchacho dice compra la sal de las pastillas gordas bueno pues yo algunas veces he comprado las finas pero si me acuerdo las cojo de las gordas traen dos kilos y es de bosque verde ahí las tenéis mi marido ha cogido esto porque porque ha venido conmigo y la ha cogido cacahuete pone cacahuete amendoin frito 250 gramos sin gluten y es una fuente de potasio eso me lo acabo de inventar cacahuete amendoin frito amendoin no sé lo que si ustedes lo sabéis hace el favor de decírmelo 250 gramos es una fuente de fósforo sin gluten hacendado y logramos 250 gramos hemos cogido el queso brie este es de marsillac y trae 200 gramos he cogido pipas pipas con sal porque yo como muy de tarde en tarde en tarde pipas pero cuando me las como tienen que ser las de sal para ponerme la boca así 200 gramos y pone pipas tostadas gigantes de girasol sal 200 gramos de hacendado he comprado margarina de la marca de ellos también de hacendado esta es con sal y trae 500 gramos servilletas esta es la que siempre compro trae 200 unidades y viene este paquetito y viene así en este paquete galletas chocolate de la marca hacendado trae 8 paquetitos con 2 galletas cada uno 268 gramos aquí sale otra lata de tomate me he cogido el vinagre de Módena este a mi me gusta mucho este vinagre a mi me gustan mucho los vinagres las cosas como son pero este es uno de los que más me gusta de la marca hacendado vinagre balsámico de Módena de Módena vinagre balsámico de Módena trae 250 mililitros y pone acidez 6% y viene en esta botellita de cristal como no me daba hoy tiempo de ir a la frutería ya mañana iré a por fruta y eso pero me hacía falta varias cosas y la he cogido de allí he cogido esta bolsa de zanahoria zanahoria fresca y trae un kilo y he cogido orégano que también me hacía falta de la marca hacendado trae 18 gramos y viene en esta en este tubito hemos terminado con una bolsa vamos por la siguiente no lo he dicho antes pero si queréis coger un refresquito la comida el desayuno el almuerzo lo que queráis lo podéis coger porque hay para rato yo lo advierto otro paquete de estos de cereales que creo que ya había salido sí una toallita de esta de bebé que esto lo utilizo yo para muchas cosas trae 80 toallitas y es de Deli Plus esta de los de los niños chicos otro paquete de servilletas he cogido macarrones siempre cojo el paquete este grande trae un kilo y es de la marca hacendado esto lo ha cogido mi maría estos son nueces un paquetito de nueces nueces natural 200 gramos de hacendado he cogido azúcar pero esto yo por lo menos yo es la primera vez que lo veo no sé si esto lleva 24 años en el Mercadona yo siempre había visto el paquete chico este paquete de azúcar azúcar blanca 2 kilos y de la marca de ellos ¿verdad? azúcar blanco 2 kilos producto de la UE está aquí está aquí 4 pascual conserva el lugar fresco información nutricional que no, que no, que yo no veo por ningún lado azúcar blanca en este paquete de 2 kilos ahí lo tenemos no es contra a mi chica le he cogido esta cosa ya sabéis lo que habéis visto más compras mías por aquí que esto le gusta es de Maggi y es Fusion pasta oriental de pollo y María cogió todas las galletas del mundo chip ahoy trae 5 paquetitos trae 5 barritas estos son barritas con los dientes ¿esto qué? para llevar ay bueno pues garbanzos aquí tenéis trae un kilo garbanzos categoría extra hacendado pechuga de pago para mi chica esta de qué de la marca hacendado pechuga de pago al corte cero materia grasa y esto que trae 200 gramos y este paquetito que es de pollo relleno asado al horno este es de la marca La Carloteña 150 gramos estos son tortas tortas en aceite se llama Carmen Lupi Añez torta de aceite artesanas os he sacado una para que la veáis estas tortas antes en los tiempos de antes estas tortas eran así y ahora y ahora es así pasa como a los donos y eso ¿no habéis visto que cada vez son más chicos? pues he comprado dos bolsas de queso esta enmental de gratinar de la marca hacendado y trae 200 gramos y esto que es mozzarella que trae también 200 gramos de la marca hacendado esta galleta si la ha cogido para mí es de chocolate negro y es una galleta que trae la pastilla de chocolate en lo alto ya sabéis es de la marca de hacendado y trae 4 par por 3 galletas paté a la pimienta de la marca de ellos también de la marca hacendado en este tarrito de cristal que trae 160 gramos atún claro de un aceite de girasol 6 latas de 80 gramos hacendado ¿sabéis? el atún un paquetito de lentejas estas son lentejas pardinas categoría extra de la marca hacendado traerá un kilo exactamente estas son estas chiquitas que a mí son las que me gusta comprar un paquetito de sal sal fina de normal de toda la vida sal marina un kilo y es de la marca hacendado queso de rulo de cabra de la marca hacendado y este trae 200 gramos así esto tanto para comértelo así como por lo menos yo le he hecho unas lonchitas en la ensalada y también está muy bueno también hay gente que lo hacen a la plancha está bueno una fregona de esta de microfibra absorbente bosque verde bueno pues está los albaerlí que normalmente compro protegerlí diario suave normal 72 unidades de lí plus un paquetillo un paquetillo no un bote de esto se llama aperitivo de encurtido esto que es como una torera pero viene todo suelto trae 670 gramos pero escurrido 365 y es de la marca hacendado también aquí sale otra lata de palagala bechamén un par de tres de la marca hacendado y es sin gluten y así dos paquetillos de croissant esta es croissant normal grande y estos son los croissants chiquitos que tienen chocolate estos vienen en estas bolsitas y se llama el horno el horno de mercadona esto patatas fritas esta de la suerrería se llama receta receta churrería 150 gramos hacendado y ya está hemos cogido estos par porque venía venían de oferta dice mi marido coge esto que están de oferta pues esto era más barato que coge dos de los otros cinco céntimos bueno pues esto que era de oferta esto es angulas anguriñas de surimi envase ahorro 500 gramos pescanova es de pescanova esto yo no lo he probado nunca ni lo pienso probar esto es para la chica y para el padre arroz de este precocinado que viene que viene en bolsitas individuales trae seis bolsas de la marca hacendado y trae un kilo también he cogido este tomate frito esto hacía que yo no lo cogía pero una fecha de tiempo y hoy lo he visto y digo me voy a llevar uno tomate frito receta artesanal sin gluten 560 gramos y viene así en tarritos de cristal también he cogido los tallarines estos que son al huevo también de la marca hacendado pones de seis a nueve minutos hirviendo 500 gramos me he traído esta malla de tomate así en rojitos para la comida agrimurso se da anónima dos kilos y pone que es tomate canario yo estoy cogiendo una familiaridad de aquí mirad que tipazo con los pelos que ya es que me da igual salir de cualquier forma así hija por lo menos jamón cocido esto de la fina loncha trae estos dos paquetitos que no se puede dividir 400 450 gramos de la marca hacendado y no tiene gluten he cogido carne picada viene mezclada cuno y cerdo una bandejita de 500 gramos después he cogido panceta para hacerla sin a la plancha que está buenísima las que no queráis engordar no las comáis bueno yo tampoco quiero engordar pero me la como que vamos a hacer panceta de cerdo 3 euros con 10 céntimos 601 gramos como bien una bandejita de esta de panceta bueno pues también he cogido esta bandeja de filete de estos de lomo me ha costado 2 con 67 y trae 435 no 438 gramos ahí os lo dejo y he cogido un preparado de estos que no sale malo ya lo he cogido otra vez cuando no he podido ir a la carnicería un preparado de estos de puchero a mi me gusta más la carne de la carnicería de la tiendecita donde yo voy siempre porque en la carnicería es normal que compre la carne pero no en la carnicería que yo voy a la tienda de aquí del barrio pero bueno que tampoco está tampoco está mal por lo menos lo que yo he probado de la carnicería de Mercadona esto pone arreglo cerdo pollo vacuno esto es arreglo para un puchero yo los quiero para el puchero me ha costado 4,24 y pesa 1,135 kg el de la carnicería está mejor pero este para ser la bio pues vale he cogido una mallita de esta de papa balte picones de jolusa a que gracia balte picones de jolusa 5 kilos pues me parece que ya está me parece que ya está y le estoy dando con el pie a lo último una garrafa de aceite aceite de oliva contiene exclusivamente aceite de oliva refinado y aceite de oliva virgen de la marca hacendado 5 litros y vale 10 y algo de todas maneras lo pondré todo claro bueno pues esto ha sido las compras que he hecho esta mañana en el Mercadona bueno pues ya podéis hacer los quehaceres que cada uno tengáis que hacer hemos terminado cuidaros mucho como siempre os digo y nos vemos en un próximo vídeo besos chao